Esto es Pensando en Grande, un programa a tu medida, donde cada semana vamos a crecer más, a pensar jugando, a memorizar cantando, tu lugar en la radio. Vas a recordar los próximos minutos durante toda la semana. Vení con ganas a participar. Es tu programa Pensando en Grande. Este es nuestro programa Pensando en Grande. Su amigo Mauricio Cancelado le da la bienvenida. Chicos, bienvenidos a la hora de la diversión en familia. Hoy tenemos una visita muy especial y tenemos sorpresas. ¿Les gustan las sorpresas? Pues prepárense, porque acá tenemos lugar para todos. Bienvenido, Susan. Bienvenido, Christopher. Hola. Hola. Ellos son nuestros amigos del Colegio Adventista. ¿Ustedes conocen algún colegio ahí en su ciudad, Adventista? Pues fíjense que ellos me cuentan un montón de cosas lindas que hacen. Por ejemplo, que cantan en su clase cuando comienzan las actividades. ¿Cierto, Susan? Sí, señor. ¿Y qué más hacen, Christopher? También escuchamos Atentos el Devocional. Ajá, leen la Biblia. ¿Y se aprenden algún texto de memoria en la Biblia? Sí, señor. Por supuesto, qué bueno. Bueno, para comenzar el programa y para desafiarlos a ustedes, Susan ha preparado algo con mucho amor y con mucho talento y practicando un montón. A ella le gusta la música. ¿A ustedes les gusta la música? Pues si les gusta la música, dense gusto, porque vamos a escuchar una canción que algunos niños la saben. Si ustedes la saben, cántenla. Ahora la vamos a escuchar instrumental de flauta. ¿Listos? Adelante. ¿Listos? Adelante. Qué bonita escuchar la flauta. Flauta, ¿cómo suena? Siempre me gustó la flauta. Dije, quiero aprender a tocar la flauta. Bueno, voy a hacerlo despacito. Pero Susan ya me ganó muy rápido porque los chicos y las chicas tienen una habilidad para aprender las cosas, pero instantáneas. Mamita, papá, ¿qué me estás escuchando? Puedes ayudar a tus niños para que desarrollen el talento de la música. No te quedes esperando que cumpla 20 años porque después les va a costar. Aprovechen cuando son chicos y tienen tiempo y son reinteligentes. Ahora que tenemos teléfonos y una cantidad de cosas y ellos pierden el tiempo, consigámosle un buen método, consigámosle una buena forma de aprovechar el tiempo aprendiendo instrumentos musicales. ¿Cómo te sientes con el instrumento musical, Susan? ¿Te gusta? Cuando tus amigas dicen, ay, nos vamos a ver la televisión o vamos a hacer otra cosa y tú dices, yo voy a practicar. ¿Qué piensas? Que eso lo puedo utilizar para una de mis habilidades. Además, puedo hacer bastantes especiales cuando mamá nos lleva a unas iglesias nuevas. Claro, y además puedes ayudar para que las personas reciban alegría y felicidad. Y no pierdes el tiempo porque de verdad que uno se pone a ver televisión y se le pasa el tiempo rapidísimo y después no le sirve para casi nada. Es cierto. Bueno, ¿a ustedes les gustan los animales? A ver, si les preguntaran qué animalito les gustaría ser, ¿qué dirían? A ver, Christopher, ¿qué animalito te gustaría ser? A mí me gustaría ser un pez. ¿Un pez pequeño o un pez grande? Un pez pequeño. Pez pequeño. ¿Y tú qué quisieras ser? Un zorro, porque es bien astuto. Ah, porque es astuto. ¿Y los peces qué habilidad tienen? ¿Por qué te gustaría ser un pez pequeño, Christopher? Porque cuando haya un peligro me podría escondir. Sí, pero es verdad. Te puedes refugiar rápido y no te van a hacer nada. Los peces más grandes se los comen y además llama más la atención. Por ejemplo, algún pez pequeño muy famoso es el pez payaso. ¿Vieron cómo se esconde? Es astuto también. Bien, qué bueno. Pues el día de hoy vamos a hablar de eso, de animalitos. A las personas les gustan las mascotas y normalmente en la casa, ¿qué mascotas tenemos? Un perro. Perros, gatos. Y oye, un pez también, tortugas. ¿Qué más? Loro. Loritos, puede ser en algunos países, no en todos. En algunas partes que hay loros. Bueno, pero saben que hay personas que son muy excéntricos, que se le ocurren cosas media raras y tienen animales raros, como mascotas. Bueno, con todos los cuidados. Chicos, si ustedes quieren tener una mascota, no piensen solamente en darse gusto a ustedes. Porque uno dice, ah, quiero tener una mascota, pero las mascotas son seres vivos y necesitan, ¿qué cosa? A ver. Amor. Amor, principal, cuidado. ¿Qué más? Comidita. ¿Qué más? Juguetes. Juguetes. ¿Qué más? Higiene, limpieza. Si el animalito está en un lugar sucio, se va a enfermar también. Si ustedes quieren tener una mascota, pero no quieren tener ninguna de esas cosas de responsabilidad, entonces yo les recomiendo que se compren un peluche. Claro, venden muchos peluches de tortuga, de leones, lo que sea. Pero si quieren tener un ser vivo de verdad, sí, también se puede, pero hay que crearle su hábitat, ¿no? Hay que crearle todo su ambiente para que el animalito no vaya a sufrir ni vaya a pasar mal. Porque acordémonos que son seres vivos. Y nosotros tenemos que cuidarlos a ellos, no aprovecharnos, darnos el gusto solito. Bueno, pues hablando de animales raros, hay personas que tienen de mascotas serpientes. Yo, una vez estuve trabajando como misionero en un lugar y una señora tenía una serpiente de mascota. Había hecho una media grande y ella se metía ahí en la media y le colgaba al lado de la cama. Era terrible. Luego en el día la ponía al lado de un sillón, en la mesa, en el taburete, y ahí salía, se asomaba y le daba su comida. O sea, bueno, no era una serpiente venenosa, por supuesto, pero igualmente, bueno, hay que, cada uno tiende a su gusto, ¿no? Ustedes quisieran tener una mascota, una serpiente. No, no. Dicen que son media frías, ¿no? Pero también otras personas tienen tarántulas, otras personas tienen monos. Y hablando de monitos, pues, ¿ustedes saben imitar algún ruido de animales? Por ejemplo, ¿qué ruidos pueden imitar? Es fácil que aprendamos a decir de niños. El niño, en vez de decir perro, dice guau, guau. Pero ¿alguien sabe cómo hacen los perritos realmente o no dicen guau, guau? ¿Cómo hace un perrito? A ver, ¿tú sabes imitar algún animalito, Christopher? Sí. ¿Puedes hacerlo? ¿Quieres imitar un perrito? A ver, dale. Está bueno. Bueno, ¿y qué otro animalito sabes imitar, Christopher? Un loro. ¿Un loro también? A ver, los que quieren tener loros en casa, pueden decirle a Christopher que le grabe. ¿Cómo hace un lorito, Christopher? Una. Y sí. Justo, muy bien. Es divertido. Bueno, los animalitos fueron creados por Dios para alegrarnos la vida. Y es bueno aprender cómo hacen ellos, ¿no? Es imitar sus sonidos naturales. Se llaman onomatopeyas. Y hay algo interesante de los animales, que entre más raro y curioso, llama más la atención. Por eso es que la gente quiere tener loritos, papagayos, porque tienen las plumas de colores. Los perros y los gatos también. Hay perros raros, ¿no? Hay perros chiquititos. Ahora salió la moda, antes eran perros grandes. Ahora salió la moda tener perros chiquitos, ¿no? Los mini y micro. Los peluditos, los peluditos todos redonditos. Sí, se llaman mini toy, micro toy y chihuahua y no sé cuánto más. Son re lindos, pero son delicados. Además, porque estos perros chiquitos y estos animales pequeñitos no son una raza bien definida, estable. Son medio transgénicos, o sea, son modificados. Tienen adaptaciones genéticas que le hacen a los veterinarios para que sean más chiquitos. Porque naturalmente no nacieron así de chiquitos. Entonces, son más delicados. Hay que cuidarlos mucho más. Y son costosos porque no comen cualquier comida. Los perros de la calle, los gatos del techo, comen lo que sea. Pero estos bichitos ya más del laboratorio tienen que comer comidas especiales y tomar aguas especiales y todo. Salen caros. Y hablando de animalitos raros, escuché de alguien que tenía de mascota un cerdito. ¿Ustedes les gustaría tener un cerdito mascota? No mucho. ¿No mucho? ¿Qué dicen? Son muy sucios. No, pero si uno los tiene bañaditos. ¿Qué dice Christopher? ¿Tú crees que si un cerdito vive en tu casa, lo bañas y lo limpias, va a dejar de ser sucio? Sí. ¿Sí? ¿Uno bañándole el cerdito? ¿Qué dice Susan? Si yo lo tengo en casa, el cerdito dejará de ser cerdito y se volverá como el gato que se limpia y se está arreglando todo el tiempo. Es un cerdo, pero aún sigue siendo cerdo. Si uno lo tiene educado. Y lo tiene educado, pero si lo suelta por ahí capaz que se tira en un barrial porque es cerdo. Tiene su naturaleza cerdo. Claro. Los animalitos siguen siendo animales. Nosotros los amaestramos, los educamos. Pero ellos mantienen su naturaleza. La Santa Biblia dice que Dios creó todas las cosas lindas y perfectas en la semana de la creación, en los siete días de la creación. Y creó al hombre para que administrara y gobernara el mundo, los animales y las plantas y cuidara de ellos. Otra tarea es cuidar, proteger. Y también por eso es que algunas personas se especializan en cuidar animales. ¿Cómo se llaman los que cuidan los animales? Veterinarios. ¿Te gustaría ser veterinario? Sí, me encantaría. ¿Para cuidar qué animales? Mayormente me gustan los caballos. ¿Te gustan los caballos? Bueno, esos son grandotes. ¿Y qué otro animal así grandote te gusta? Un delfín. ¿Los delfines? Uy, son hermosos los delfines. ¿Tú algún día estuviste en el mar o en algún acuario donde hay peces? ¿Delfines y los tocaste? Sí, son bien suavecitos. Sí, son suavecitos. Qué sensación tan linda, ¿no? Poder tocar esos animales que muy pocas personas los tocan. No es como la vaca, que uno ve más fácil de encontrar una vaca. Un delfín hay que ir al mar y luego a un acuario. Dios creó tantas cosas maravillosas. O sea, hasta nos compara a nosotros con alguno de esos animalitos, ¿sabían? A ver, ¿con qué animalito nos compara Dios? Con los corderos. Con los corderos, sí, es correcto. Con las ovejas también le llaman, ¿no? Hay un salmo que habla de los corderos, ¿se acuerdan cuál? De las ovejas. El 23. ¿Cómo dice, Susan? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendos de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valla de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu barra y tu callao me infundirán de aliento. Enderezame hasta delante de mí, en presencia de mis agusteadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente es bien la misericordia. Me guiarán por todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Excelente. Y eso, miren que no le pedí que se preparara y que lo estudiara, ¿no? Estás aprobada, Susan. Muy bien. Chicos, ustedes también hacen el ejercicio de aprender versículos en casa con mamá y papá. ¿Tú también sabes algún versículo, Christopher? Sí. También. Bueno, todos los niños, las niñas, los grandes y hasta los viejitos podemos aprender versículos. Que no va a costar un poquito más. Ustedes con la mente limpia, bien dormidos, bien alimentaditos, pues les resulta más fácil. Aprovechen esa posibilidad que Dios les ha dado. Porque lo que ustedes aprendan de niños no se les va a olvidar nunca. Nunca. Yo me acuerdo de mi abuela. Cuando era niño, mi abuelita ya estaba abuelita. Tenía como setenta y pico, casi ochenta. Y ella se acordaba de una poesía que se había aprendido en la escuela cuando era niña. Y la repetía. Ya no se acordaba ni dónde ponía los lentes, se le olvidaba todo. Pero de la poesía que se aprendió cuando era niña, sí, se acordaba. Por eso es que tenemos que aprender cosas de memoria cuando somos chiquitos, jovencitos. Porque nuestra memoria lo guarda siempre. ¿Sabían eso mamá y papá? Por eso es bueno leer la Santa Biblia, aprenderla y guardarla como si fuera un tesoro, como una joya. Pues hablando de la Santa Biblia y de los Salmos y del Salmo 23, el Salmo 23 no menciona la palabra oveja, menciona al pastor. Pero nosotros lo entendemos. Jehová es mi pastor. ¿Qué significa? ¿Que yo soy qué? Una oveja. Claro, si él es el pastor, yo soy la oveja. A menos que yo me sienta lobo. Jehová es el pastor, yo soy el lobo que me quiero comer las ovejas. Pero no, nosotros nos sentimos ovejas. ¿Tú te sientes una oveja? Sí. ¿Tendrías una oveja de mascota? ¿Tú qué piensas? ¿La gente tendría una oveja de mascota? No creo, no creo. Yo también no creo. ¿Tú qué dices, Cristóbal? Yo sí creo. ¿Sí? ¿Podría ser? Alguno raro, pero yo hasta ahora no he visto personas que tengan oveja de mascota. Bueno, si no viven en el campo. En el campo tienen chanchitos, perros, gatos, pero ovejas no. Yo me imagino que es porque la gente tiene mascota. Bueno, una cosa es tener ganadería y otra cosa es tener una mascota. Uno tiene una mascota, un animal interesante, por ejemplo, un loro de color verde habla, entonces yo lo tengo de mascota. Un monito lo tengo en la cabeza y lo cargo porque es atractivo. Pero una oveja, ¿qué atractivo tiene? A ver, ¿cómo las ovejas ni ladran, no muerden, nada? No lo siguen a uno como los perros, ni le lamen las manos, nada. La oveja no hace nada. ¿Qué hace la oveja? ¿Sabe para qué sirve la oveja? Para comerse la asada, nada más. Bueno, en algunos países como en Inglaterra y en Argentina, la usan para cortarle la lana, hacer abrigos. Porque cuando hace invierno, en los países donde hace invierno hace mucho, pero mucho frío, y bueno, la lana sirve para hacer abrigos, nada más. Por eso yo pienso que yo no tendría una oveja de mascota. Pero Dios, ¿por qué quiere las ovejas entonces? ¿Por qué el pastor cuida las ovejas? ¿Para qué? ¿Por qué las prefiere a ellas y no puso en la Biblia? El Señor es el pastor de los elefantes, por ejemplo. Una manada de búfalos. Hubiera sido bueno que nosotros fuéramos búfalos. Pero es que Dios no nos miente. Nosotros no somos búfalos, somos ovejas. Estamos en peligro en un planeta donde todos nos quieren comer. Porque una oveja es como un helado rico, como un postrecito. Yo me imagino que un león ve una ovejita y se imagina como un muffin, todo rico azucarado. ¿Cómo se imaginan que un león ve a una oveja? Como un pollito, una precesada bien rica. ¡Claro! ¡Jugosa! ¡Jugosa! Por supuesto, así nos ve el diablo. La Santa Biblia dice que el diablo es como un león. Y nosotros somos ovejitas y así nos ven como un plato jugoso. Y es que así somos realmente. Cuando el enemigo toma a una persona y lo lleva por el camino del pecado, lo va volviendo cada vez peor y a veces nos encontramos en la calle. Y uno dice, esta persona en la calle, ¡qué pobrecito! ¿No tendrá familia? Sí, sí, tiene familia. Pero cayó en la trampa ¿de quién? De Satanás. Y su mente se desahució, se desfiguró. El otro día conocí a un señor que estudió en la universidad. Era ingeniero y había un montón. Comenzó a usar drogas y se fue degenerando tanto su mente que después dormía en la calle. Ahora Dios lo rescató y él decía, Dios me volvió a la vida. Ahora soy un hombre nuevo y ahora sí volvió a trabajar como lo que había estudiado y todo. Pero dice, yo dormí en la calle tirado con la mugre. Lo más valioso que yo todos los días buscaba era un cartón. Para poder dormir arriba de un cartón. Porque si uno no encuentra un cartón en la calle donde le toca dormir, en el piso pelado frío. Es terrible. Por eso es que la Biblia compara a cada ser humano con una oveja. ¿Qué defensas tiene una oveja? A ver, pensemos. ¿Con qué se puede defender? ¿Un perro con qué se defiende? Con los colmiños. Con los colmiños, con gruñir. ¿Cómo gruñe un perrito, Christopher? ¿Tú qué sabes? A ver, dale fuerte. ¡Ah! ¡Es fuerte! A ver. Un gruñido, un gruñido. ¡Ah! ¡Ah! Claro. Bueno, ya con un gruñido, los perros chiquitos tratan de asustar. Y cuando muestran los dientes, pues más, ¿no? Algunos animales tienen, para defenderse, por ejemplo, los leones tienen sus colmillos, los tigres tienen sus colmillos y además, sus garras. Los osos también tienen garras. Luego hay unos animales que no tienen garras, pero tienen unos colmillos grandísimos, como una morsa. La morsa no puede correr, nada, pero con sus colmillos, no sé si se le mete porque en el agua ella te hace mal. Son como lanzas, ¿no? En el agua la morsa es el animal peligroso, los tiburones. Pero la oveja, ¿con qué se defiende? No gruñe. Yo nunca escuché de una oveja que haga eso. ¿Qué hace una oveja para defenderse? Hace un hueco. No tiene cuernos la oveja, el cabrito tiene. Pero la oveja no tiene cuernos. Los cabritos sí tienen, ni tienen pelos. La oveja es toda con churquitos y blanquita y no corre. Porque, por ejemplo, el venado sale corriendo. La oveja no corre. Se la vuelve, rueda. No tiene. ¿Sabes con qué se defiende una oveja? Con el pastor. Por eso es que el Salmo de hoy dice El Señor es mi pastor. La protección de la oveja radica en que el pastor sea fuerte, inteligente, hábil y precavido. ¿Qué cosas carga un pastor para cuidar a las ovejas? Un callado. Un callado y ¿qué más? Una vara. Y una vara, un palo. En esa época, un palo fuerte para pegarle a la fiera. Todos se querían comer la oveja. Entonces, el león, el zorro, el lobo, ¿qué más? El coyote, la hiena, todas las fieras se quieren comer a los corderitos. Y el pastor tiene que estar atento. Y cuando se le cae en un lugar difícil, ¿qué hace el pastor? La rescata con el callado. ¿Vieron que el callado es un artefacto, es una madera que tiene una curva? Ellos se conseguían en el campo algún arbolito por ahí torcido, lo cortaban, que tiene un ganchito. Porque cuando está por ahí, en un lugar muy inaccesible, la agarran y la van acercando. El pastor no usa la vara ni el callado para pegarle a la oveja. ¿Por qué? Porque la oveja es media tonta. A ver, cuando uno regaña a un perro, los perros se dan cuenta que uno lo regaña, ¿cierto? Sí. ¿Conen cara? De... yo no fui. ¿De cierta? Y como que te piden perdón con una cara, sin vergüenza. Pero ellos entienden. Y uno lo regaña porque uno sabe que él entiende. Pero la oveja no entiende. Y uno la regaña. ¿Y para qué la regaña si no va a entender? Perde el tiempo. Así le pasa al ser humano. ¿Alguna vez nosotros regañamos a una persona o le decimos y la persona? No hace caso. No hace caso. Los doctores le dicen a las personas diabéticas, mire, por favor, no coma azúcar. Y las personas, ¿qué dicen? Pero me gusta el azúcar. Total, no como tanta azúcar. Pero es que el doctor es rica el azúcar y todo el mundo come azúcar. Pero le hace mal. Somos necios los humanos. Somos como la oveja. Por eso es que el pastor no usa el palo para pegarle a la oveja. No le da palo. Ni tampoco usa el callado para estrangular a la oveja. Sino para protegerla. ¿Ustedes habían escuchado que Dios le pega a las personas? ¿Lo maltrata? ¿Cierto que no? No. Su tarea, como es un pastor, es proteger a la oveja. Si alguien un día te hace sentir mal y te humilla y te grita, haciéndote tratar de entender que estás equivocada, no es llena del Espíritu Santo. Porque así no actúa el Espíritu Santo. Dios no hace eso. Dios con amor te dice, ovejita, a ver, te explico cómo es la cosa. La droga te hace mal porque esto y te explica todo eso. No te regaña. No te hace, no te da palo. Yo oí que una persona dijo que Dios le pone a sus mejores guerreros las peores batallas. Bueno, tenemos que batallar con las tentaciones. Los mejores guerreros para sus peores batallas. Así es. Porque Dios no castiga a nadie porque es el pastor. Yo no me imagino a un pastor de ovejas con un palo de callado, dándole garrote a la oveja porque se le perdió. Y la oveja lo mira y dice, ¿por qué me pega? Es que ella no entiende. Es el animal más tonto que existe. Los perros no son tontos. Los perros son inteligentes. Y los gatos son más inteligentes que los perros o los perros son más inteligentes. Los gatos son más inteligentes de los perros. Sí. Se corren y se suben los árboles de todo. ¿Y las gallinas serán inteligentes? Sí. También. Todos los animales son más inteligentes que las ovejas. Las ovejas son retontas. Bueno, Dios no nos está insultando cuando nos dice ovejas. Pero nos dice, che, escúchame. Ustedes los humanos son medio tonticos. Uno les está diciendo, no tomen cerveza. Igual, toman y se emborrachan. Aparte, se emborrachan y empiezan a manejar, a conducir un automóvil. ¿Pensaste alguna vez lo tontos que somos los humanos? Porque, bueno, el hombre dice, me voy a emborrachar, pero no manejo. Pero hay personas que se emborrachan y manejan igual. ¿Qué hacen cuando alguien borracho manejan? Se estrellan. Matan gente, a madre, niño, lo que sea. Ellos mismos se matan. Es terrible. ¿Somos o no somos ovejas? Sí. ¿Tontos, retontos? Sí. Por eso es que Dios nos trata con amor y nos dice, por favor, piense un poquito. Nunca le digas a una persona, sos un infeliz borracho, porque él es una oveja. Su cabeza no le da más. Es una pobre persona que cayó en la trampa de quién? De Satanás. Dios nos ve así. Bueno, por ahí nosotros nos enojamos los humanos contra otros humanos. Nosotros somos los que insultamos a los, ah, sos un tonto. Dios no lo hace. Dios nunca lo hace porque él es el pastor y a propósito. La Biblia dice en el libro de San Juan, capítulo 10, algo que yo quiero que podamos aprender de memoria. Juan, capítulo 10, verso 11 y verso 2 y verso 14 también. Yo soy el buen pastor. ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. Jesús, Jesús dijo esas palabras, sí. Un día fue al templo y delante de todo el mundo le dijo a los discípulos, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Vamos, lo vamos a aprender de memoria. Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando pensamos en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, ¿quién es ese pastor del Salmo 23? Jesús. O sea que podemos decir Jesús es mi pastor, porque es la misma persona. ¿Sabían ustedes que Jesús de David es el Jesús nuestro? Es el pastor nuestro. Y nosotros somos sus ovejas y Él nos cuida. ¿Él se queda dormido cuidando a las ovejas? Nunca se queda dormido. Cuando tú duermes, antes de dormir, ¿haces la oración, Cristófé? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero dormir tranquilo. ¿Y qué más? ¿Le da gracias al pastor? Sí, sí. Porque te cuidó todo el día y ya te cuidó. Es lindo sentir esa sensación, ¿cierto? De decir, yo soy la ovejita, me voy a dormir, duermo tranquilo, que mi pastor me está cuidando. ¿Ustedes se desvelan a medianoche, se despiertan, se les va el sueño? A veces te pasa, bueno. La mayoría de las personas mayores, grandes, sí, a medianoche se despiertan porque están preocupados, angustiados. ¿Qué consejo les podemos decir? Que no se repiten. Que le pongan los problemas a las manos al pastor, que repita en el Salmo 93, claro. Así lo pueden aprender. Porque el pastor se hace cargo de los problemas, usted duerma mientras su pastor resuelve los problemas. No es fácil, y ustedes me van a decir, este, está hablando cosas para chicos, pero chicos, lo que dice la Biblia es de verdad o es mentira? De verdad. ¿Es solo para los chicos o también para los grandes? Para todos. Este programa se llama Pensando en Grande, porque queremos que ustedes los grandes aprendan que la vida es así de sencilla, como Dios la dice. Que tenemos que confiar en Él y que Él se hace cargo de arreglarnos los problemas. O sea, que uno se acuesta a dormir y Dios se encarga de arreglar los problemas. Sí, eso es lo que dice la Biblia. Tranquilo, duerma, por favor. Que el pastor se va a encargar de arreglarle los problemas a la oveja. O sea, ¿acaso la oveja se pone a pensar, ay, dónde va a haber agua mañana? No, la oveja se duerme y el pastor se mata la cabeza, a ver dónde la saca. Y es así. Por eso es que es lindo sentirme oveja. ¿Te gusta ser oveja o te gustaría ser león? Oveja. A mí también. Porque todos los problemas se hace cargo el pastor, hasta de cuidarme. Pero la oveja tiene un problema, ¿saben cuál? ¿Cuál? Cuando se aleja del pastor. ¿Ahí queda? Hasta ahí fue. Queda desamparada. ¿Cómo te imaginas que una oveja se va por ahí a andar por el mundo? Sin quien la acompaña. Se pierde. Se pierde. ¿Qué más? Se la roban. Tantas cosas le pueden pasar. Se puede enfermar. Se enferma. Todo eso le pasa a la oveja. Si está sin el pastor. Y lo principal, se muere de hambre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros todos los días? Que nos enseñan. Orar y qué más. Y para alimentarnos, leer la Biblia. Querida oveja que me estás escuchando, para que no te pongas flaca y te mueras de hambre, ¿qué tienes que hacer? Comer cada día. ¿Qué tiene que comer la oveja cada día? El Espíritu Santo. Claro, la palabra de Dios. Es el alimento. Si tú pasaste una semana sin leer la Biblia, querida oveja, te quiero decir una cosa. Estás flaca. Por favor, come. Tienes que alimentarte cada día de la palabra de Dios. Estás bien alimentadita para que tengas fuerza. Si algún día estás triste o te pusiste a pensar que Dios no te ama, es porque seguramente estás desnutrido. No leíste suficiente la Biblia. Leíste muy poco. Porque a veces leemos un renglón y ya pensamos que ya está y nos aguantamos, pero a veces nos damos cuenta que no, que ya nos pasamos mucho tiempo leyendo un renglón y nos hace falta leer un poquito, un poquito más. Si ustedes pueden comer una ensalada, ¿se comen una cucharadita o se comen toda la ensalada? Me como toda. Por supuesto, la ración, no una olla tampoco, pero la ración del día, ¿cierto? Eso es lo que tienen que hacer las ovejas. Es lo que tenemos que hacer tú y yo. ¿Ustedes leen su Biblia, chicos? Sí. Sí, qué lindo, porque eso nos hace bien. Hay que formar el hábito y el hábito formará nuestro carácter de leer la Biblia. Y hay muchas cosas lindas en la Biblia para leer, ¿cierto? Salmos, profecías, historias, parábolas. Bueno, cada uno tendrá que leer un poquito, pero hay que leerla a diario. Vamos a aprendernos el versículo. A ver, vamos a repetir Juan, capítulo 10, verso 11, que dice así. Yo leo la primera parte y ustedes repiten. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10, 11. Juan 10, 11. Ustedes en casa también lo pueden repetir y nos pueden enviar sus mensajes de voz. Y les voy a hacer un desafío. ¿Les gustaría dibujar una oveja? Sí, pues acá tenemos algunas láminas que si ustedes quieren pueden enviar su mensaje y se la enviamos por WhatsApp para que las puedan dibujar en casa. Y les voy a hacer un desafío más. Podemos hacer alguna artesanía. Por ejemplo, conseguimos una lámina de una oveja. La recortamos y luego le vamos a poner un poquito de algodón. Sencillito algodón. Y ahí nos va a quedar una hermosa oveja lanuda. No se cansa de ver un poquito si ahí está mejor. Hagamos una artesanía de una oveja y luego le ponemos nuestro propio nombre. ¿Quieren hacerlo? Y cuando lo hagan envíen su fotografía o envíen por WhatsApp su lámina coloreada para este programa. Y nosotros le vamos a enviar una canción de regalo. Y le vamos a mandar también un versículo de la Biblia bien ilustrado para que lo puedan tener de recuerdo. ¿Les gustaría hacerlo? Entonces tomen nota del teléfono. El número es 315-617-6991. Nuestro programa se llama Pensando en Grande. Y vamos a publicar en el lugar de Facebook que tenemos las láminas, fotografías que ustedes envíen a nuestro programa. ¿Les gustaría enviarlos y verlos con sus amigos? Pues entonces no demoren en hacerlo. Que acá estaremos deseando poderlos compartir. Chicos, se pasó todo el tiempo del programa rapidísimo. Yo no me di ni cuenta. Ya nos tenemos que ir. Pero ¿saben una cosa? Vamos a volver la próxima semana. Y ustedes, Susan y Christopher, están invitados para otro programa. Para que puedan compartir con nosotros, con todos los niños del mundo, este programa que se llama Pensando en Grande. Que Dios los bendiga, que tengan una feliz semana. Y espero que se diviertan el día de hoy y puedan leer la Biblia y también aprender versículos de memoria. ¿Podemos saludar a quién quieres saludar, Susan? A mis amigos. A tus amigos del colegio. ¿A quién quieres saludar, Christopher? Yo quiero saludar a un amigo que está en México. ¿Y cómo se llama? Se llama Juan. Juan, te enviamos un saludo acá desde Colombia. Christopher, tu amigo, te quiere mucho y te manda muchos saludos. Que Dios los acompañe y muy feliz semana para todos. ¡Chau, chau! El tiempo no se detiene y nosotros tampoco. Hemos llegado al final del programa. Te invitamos para la próxima semana. Te recordamos que este programa llega a ti gracias al servicio y apoyo de Esperanza Colombia Radio. No dejes de soñar, orar y pensar en grande. No dejes de soñar, oar y pensar en grande. No dejes de soñar, oar y pensar en grande.